El Día de la Autoridad Los templos y los bancos No había vuelta atrás De locos Es el intento De locos Es rebelarse y pensar De pocos Vale gritar al viento De locos Habíamos tomado utopías de la mano Un pulso de la humanidad Los pueblos y los campos El eco de cada ciudad Habíamos jurado Barrer la tiranía Las injusticias de la ley El polvo de la historia El barro de la sociedad De locos Es el intento De locos Es rebelarse y pensar De pocos Vale gritar al viento De locos De locos De locos Es el momento No quiero más Mi detrás de papel La gente Tiene tanta paciencia De locos Es el tiempo De locos De locos Es el momento De locos De locos De locos De locos De locos Creímos la palabra de los elegidos trepando en toda falsedad Bordándonos de paso la página y la identidad Viejas barricadas quedan en la playa recordando un ideal Que al cabo de los años es solo una mentira más de locos Es el intento, de locos, de rebelarse y besar, de poco Vale gritar al viento, de locos, de locos, de locos Es el momento, no quiero más libertad de paz traer la gente La noche a tanta paciencia de locos, de locos, de locos De locos, locos, locos Todos, gente, locos, locos Gracias por ver el video